Tú eres el amor Vivo deseando tenerme junto a mí Y el recuerdo de vos me hace revivir Los momentos tan triste que me existe aquí No soy feliz si no te vengo aquí Qué afortunado que soy Tú eres el amor No lo puedo creer Tú eres el amor Después de todo en mi cuello Tú eres el amor Y a la vez nos separar Como el día y la noche en el amanecer Y cuando yo no hablo Mi silencio es tú Cuando canto Tú eres mi canción Qué afortunado que soy Tú eres el amor No lo puedo creer Tú eres el amor Después de todo en mi cuello Tú eres el amor 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 Gracias por ver el video.